Saludo. Trabajadores de la zona franca de San Pedro de Macorís se encuentran apostados en este momento frente a esta industria para hacer llegar unas documentaciones a Adozona y Aduana. ¿De qué se tratan estas documentaciones? Véalo a continuación. Como afectado. Ha sido de mutuo acuerdo. Saludo. ¿Expresan lo que demandan acá? Sí, somos representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. en defensa de los trabajadores de la empresa Worldwide Clothing. ¿Esa es la empresa que se incendió? Sí, esa empresa se incendió en días pasados. La empresa le dio, como manda la ley, una suspensión a sus trabajadores, pero solicitó esa suspensión por 90 días, lo cual a nosotros nos pareció demasiado exagerado para una investigación de un incendio. Pero además sabemos que ante cualquier catástrofe las empresas tienen que garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Qué ha sucedido con esta empresa? Esta empresa no hizo ninguna reunión con los trabajadores para asegurarles que van a abrir en otro lugar y lo han dejado a estos padres y madres de familia en la calle sin ningún tipo de respuesta. Estuvimos conversando con la licenciada Alexis de Adozona y ella nos dijo que ellos garantizaban una nave y de hecho en el día de ayer nos dijeron que ellos tienen una nave pagada aquí y que no la han usado. No han usado esa nave. ¿Qué sucede? Había otra nave de ellos, la cual estaba funcionando y hace dos días ellos mandaron a esos trabajadores también para sus casas. ¿Qué sucede? Esa nave era parte de la garantía de nosotros en que esos empleados estaban trabajando, de que la empresa se iba a ser responsable de los que estuvieran en la calle. Pero al ellos mandar también ellos, esa parte de los trabajadores, y cerrar, nos quedamos alerta y en el día de ayer nos dimos cuenta que estaban planeando sacar mercancía que tenían para irse del país y dejar a los trabajadores en la calle. ¿Por qué estamos hoy aquí? En el día de ayer, vuelvo y reitero, sostuvimos una reunión en la Asociación de Industria y hoy venimos a entregar un documento tanto a Adozona como a Aduana para que nadie alegue ignorancia y para que ellos no puedan sacar nada del parque, que es la garantía de los bienes de los trabajadores. Por eso estamos aquí hoy en reclamo. No estamos para hacer desorden, sino para reclamar los derechos adquiridos de los trabajadores y que la empresa dé la cara y hable y calme los ánimos de los trabajadores. Porque ellos no estaban trabajando para la calle, no eran trabajadores informales. Fueron trabajadores que trabajaban con un contrato de trabajo y la empresa está obligada a dirigirse a ellos y a decirles que les den tiempo o que van a abrir otra nave, tienen que estar informados. Mira, al día de hoy nosotros queremos sentar un precedente en el parque industrial de aquí de San Pedro de Macorís. ¿De qué nacionalidad son los dueños de la empresa? Son americanos, son americanos. Entonces, no sabemos que nosotros que en Estados Unidos las leyes laborales se cumplen, ¿verdad? Pues nosotros queremos aquí que las leyes se cumplan. Y vuelvo y reitero, queremos crear un precedente porque ya está bueno de que este parque industrial de este, que es el primero, se vayan tantos empresarios con el dinero de los trabajadores y nada pase. Este llamado tiene que ser al gobierno, al presidente de la república, a nuestras autoridades. Claro que sí, durante muchísimos años. Durante muchísimos años, nosotros vemos décadas, décadas. Mira, entre el año 2005 y 2009 fueron cantidades de empresas a las que alegaron quiebra y se fueron sin darle las prestaciones laborales a los trabajadores. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es posible que estamos luchando por una modificación del código de trabajo y los empresarios quieren que se eliminen las cesantías, cuando ni siquiera los trabajadores tienen un seguro que garantice esto? Mira, esta situación, mira, todos estos trabajadores, son más de 500 trabajadores y trabajadoras que están desposeídos, que están en su casa sin empleo. Hay embarazados y parís, hay enfermos. ¿Ustedes dicen que no tienen un seguro? ¿Un seguro de salud? No, no, me refiero a un seguro de desempleo. Aquí no existe un seguro de desempleo. Entonces, el Estado tiene que ser garante de las prestaciones laborales de los trabajadores. Porque eso es lo único que garantiza, que durante un tiempo que ellos estén sin empleo, ellos puedan subsistir. Así que estamos haciendo este llamado y pedimos, por favor, que no se alegue ignorancia a esto. Porque hoy estamos de manera pacífica, reclamando un derecho, pero hay otras acciones que podemos tomar en caso de que las autoridades del parque no nos den respuesta y que la empresa tampoco nos den respuesta. Así que estos trabajadores que están aquí están unidos y en pie de lucha. Y las NTD y Fenatra Zonas con ello. Para llegar hasta las últimas consecuencias. ¿A qué entidad le hicieron llegar la comunicación? La comunicación se le dirigió a Dozona y a Aduana. A la Asociación de Industria, que es la asociación del parque de aquí. Para que ellos no puedan sacar ningún tipo de mercancía. Sin que ellos se den cuenta. Para que ellos estén atentos. Y ellos ayer nos aseguraron con Aduana. A Aduana le vamos a entregar el documento hoy. Pero Aduana y Proindustria ya están al tanto de lo que está aconteciendo aquí. ¿No tienen programado alguna reunión con los empresarios? A partir de que entreguemos este documento vamos a darle un compás de espera. Para que ellos nos llamen a algún tipo de reunión. Y entonces también le haremos saber a los medios. Si la empresa se hizo responsable. A que va a responderle a los trabajadores. ¿A qué se dedicaba la empresa a la que usted pertenece? Era una empresa de ropa de paca. De ropa usada. Clasificación de ropas usadas. Que volvían a salir fuera del país. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Petra Hernández. Dirigente de la CNTD. No, creo que ya todo está dicho. Lo que queremos es la respuesta de las autoridades. Claro está de aquí. Y también de la Autoridad Suprema de aquí de República Americana. El doctor Abinader Corona. Queremos que haga énfasis en esto. Porque tenemos necesidades. Tenemos deudas. Tenemos embarazadas. Padres que no tienen casa. Que tienen que pagar alquiler. Y queremos respuesta a todo esto. Ya que el doctor Abinader cuando sucedió el incendio. Él mandó una comisión. Él mandó una comisión. Y dio a entender que nos iba a dar ayuda. Dicha ayuda nosotros, ninguno de nosotros la hemos recibido. Por ende, queremos respuesta de todo esto. Porque ya han pasado 22 días de este siniestro. Y no tenemos respuesta. No sabemos cuáles fueron las causas. Supuestamente todavía no la han declarado públicamente. Pero ya la identidad, la entidad que estaba en este asunto, ya conoce la causa del hecho. Lo único que no se ha hecho público todavía. Pero queremos respuesta. Queremos que nos atiendan a nuestras necesidades. No estamos aquí por estar. Estamos porque estamos reclamando un derecho. Que por ende, la constitución tiene con todo, toda la raza dominicana a responder en caso como este a nuestro favor. ¿Qué cuánto? ¿Cuál es tu nombre? Elza María Santana. Para continuar informándote con nosotros, síguenos en todas nuestras redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Desde el lugar de los hechos. Para Informativo Global, Franklin Simon.